Hacer el amor, fundirse en otra persona para elevar el placer sexual a su máximo nivel depende del signo zodiacal, sí, aunque usted no lo crea existe el horóscopo sexual. Horóscopo sexual, signos zodiacales, les gusta mucho el sexo cada signo del horóscopo posee características únicas que influyen en la química sexual. Conoce cómo se comunican sexualmente estos cuatro signos. Aries siempre inician y deciden emotivos pero poco sentimentales. No soportan que los dominen, sobre todo en el aspecto sexual. Siempre buscan nuevas sensaciones a fin de intensificar el placer. La curiosidad ligada a esa búsqueda, los lleva a provocar situaciones en las que predomina la tentación de la carne. Los arianos tienen la alegría del sexo, nada de obligaciones. Nivel de pasión, se entregan eternamente al placer. Frecuencia amorosa, el sexo les fascina. Sugerencia, trata de ser un genio sexual para lograr satisfacer a Aries y no mire a otro lado. Leo ejemplos de virilidad y feminidad fuego en potencia, se hacen apreciar manteniendo sus cualidades de jefes naturales. No soportan ser dominados, sobre todo en el aspecto sexual. En esta sabia alternancia, todo el mundo encontrará exaltar su placer, llevándola a la máxima intensidad. Se entregan con toda el alma al hacer el amor, por lo que dan todo lo que tienen en el acto sexual. Nivel de pasión, logran ascender tanto ellos como su pareja hacia el placer absoluto. Frecuencia amorosa, siempre y a menudo. Sugerencia, de no ser un amante experto, en los brazos de Leo cualquiera, puede convertirse en el más apasionado. Scorpio lograr un estado de embriaguez. Viven en la búsqueda desenfrenada del placer, teniendo siempre en cuenta al otro. Tremendamente imaginativos en el campo sexual, imponen casi siempre su propio ritmo. Pueden ser catalogados como unos amantes únicos. Nivel de pasión, apasionadísimos, nada los deja indiferentes. Frecuencia amorosa, el ardor y el deseo se renuevan constantemente. Sugerencia, el placer no está lejos de ser su principal centro de interés y, cuando sientan la necesidad de descargar agresividad, utilizan el amor físico. Acuario fantasías e imaginación en acción no siempre se muestran coherentes. Aunque le conceden gran importancia a la vida sexual, colocan las relaciones intelectuales en primer término. Dan todo de sí y toman a cambio lo que desean. Cuando la pareja está dispuesta a aceptar sus fantasías, se lanzan por los caminos poco transitados de lo inesperados y lo extraño. Nivel de pasión, entre los acuarianos, debemos hablar de nivel de intimidad, máxima frecuencia amorosa, continuas y encuentran chispa y novedad con una misma pareja. Sugerencia, buscar siempre aceptación y transmitir lo mismo al otro en un futuro próximo. Fuente, ronda cargando, cargando.